Bueno amigos, estamos nuevamente con otro video en el canal, sean bienvenidos todos Y pues ahorita van a hacer huevos duros, huevos duros va a ser Va a haber comido para mi Y ahí tomate, mira Le hubiera echado, pero si hubiera lavado bien los huevos y lo hubiera echado ahí, sí, pero como este ya lo echó Y pues mi mamá ya va a cocer su nixtamal, mi amor, es tomate mi vida, no te vas a comer, ¿sí? Miren, aquí está el agua para el maíz Bueno, los huevos ya están Bueno, entonces se va a sacar, ¿no mamá? Ahorita vas a los tomates La Sara no viene, ya está nada más que esperar a la Sara La Sara, la Sara ¿Y cuántas libras maíz hay aquí, Cata? Cinco libras ¿Cinco libras va a echar primero? Yo cinco libras Ay, mi mamá Bueno, continuamos Bueno amigos, rellazamos el tomate, miren Vamos a comer huevos duros con tomate, así como ustedes lo miran Así vamos a celebrar la inauguración, ¿oí? La pequeña inauguración ¿Los echa los dos? Échelos, pues Sí, porque yo me echa por aquí Eli, véngase para acá, mi amor Lo que tenés que tener aquí, mamá, es tu garrafón de agua Sí, tengo el bote ahí Ah, va a echar tu bote de agua, cabal Miren cómo quedó Entonces enfocamos cuando ya está hecho Bueno, entonces continuamos Ahorita pues va a estripar los tomates Sí Hola Anita, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios Qué bueno Entonces gracias a Dios amigos Que estamos nuevamente Ah, pues ahorita va a estripar los tomatillos Bien estriparitos Con huevo duro, pego seguro Así decimos lo dicho aquí nosotros Y nos está en Guatemala, muchachos Puro chapín ¿De cobal? Solo comen y se van Oye, no, es mentira muchachos Solo decimos por decirlo No es porque sea cierto Eh, también, gracias a Dios Pues ya salieron los tomates Ahorita vamos a calentar un poco las tortillas Porque, ah, se cayó Andate mi amor Se cayó la nena, muchachos Pero igual ese me demuestra que soy yo Porque a pesar de tantas caídas Yo siempre sonrío a la vida Se sonríe a la vida Ajá, eso es cierto Porque a pesar de tantas cosas Uno tiene que sonreír a la vida Porque la vida es bonita Sí Aunque hay momentos difíciles Pero hay que luchar Hay que luchar Porque uno no lucha No puede uno No puede uno No puede salir adelante, pues Sí Me parece a mí que su casita Mi mamá tiene días Que estaba vos Y nunca que hacíamos O sea, se hacía Para arreglarlo, pues Ah, su casita Ajá No te digo, pues Que ese día vine Y del trabajo, pues Las patocinas se fueron a la calle Y cuando vi Estaba esto Y dije ¿Quién va a venir a vivir aquí? Pensé que la Grisel Debe venir a vivir Hola, Sara ¿Ya pelaron los huevos? Ya Ah, bueno Ahí dos de mi mamá Dos de Anita Dos míos Y dos de Eli Y ahí terminó Y de Sara también Dos de Sara Y veíta mamá A Eli solo uno Le doy con su tortillita Y salsita de tomate Y ya estuvo Ahí quedó todo ¿Qué, mi amor? Uy, yo Eli Ya te cambié Ya te bañé Y andás igual, mi amor Ay, va que ya te bañé Pero ya andás otra vez Jugando Y pues Ahorita comenzó a calentar Tortilla De Sara ¿Usted ha hecho el comal, Sara? ¿Usted ha hecho el comal? Mi mamá no ha hecho otro Va a poner tortilla Sí, a calentar Pero no hay leña Quiere mucha leña Mucha, hombre Mucha leña Leña, no hay madre Leña Ahorita mi mamá Tiene que calentar Un poquito su leña Para acá Ajá Bueno, que Amastar A calentar un poco su leña Pese a que no se lo lleva La gente No va Bueno, amigos Entonces continuamos Cuando ya estemos comiendo Cuando ya están Las tortillas tostadas Y a comer Se ha dicho a ustedes Porque sinceramente Se hace comida Se tiene que calentar Tortilla Hay un montón Ustedes Entonces continuamos Cuando ya estemos Comiendo Viéndonos ustedes Como comemos Entonces aquí, amigos Ya andamos todas sucias Todas sudadas Porque empezamos a Hacer aquí Llenamos aquí Desvaciamos todavía ¿Ya, mamá? Sí ¿Estás comiendo? Es de la Ana Ah, sí, es de la Ana Es tuyo Ya estamos estrenando ya Sí Y aquí vamos a comer Sí Y yo, pues Siente muy contenta, pues Ajá Ya mañana Primero Dios Voy a vender mis tortillas Ajá Y gracias a Dios Que ya estuvo Ayer terminaron Hacer la casa Y ahorita Ya estoy contenta Ya fui a comprar mi maíz Sin que sea Con cinco libros Empiezo primero Sí, pues Algunos sustenten Que salen Ah, sí, mamá Algo Porque la gente Como les digo Yo antes vendía Pues gracias a Dios Que ni una tortilla Me sobraba Cuando allá hubiera Pues me venden Y me vengo Gracias a Dios Que se vendían Todas mis tortillas Sí, se vendían Yo me acuerdo Yo creo que Diosito Pues hace que Que tengo suerte Pues Gracias a Dios Que Dios, pues Que la ayuda Pues Sí A la gente Pues Y ahorita Tal vez se dieron cuenta La gente Ya no No hay quien Que me ayude Pues Ajá Sí, como dice usted La verdad Mi plata Me comí Me regala usted Ajá Como a mí No me gusta Sentar No, pues A mí me gusta Ser así Trabajando Y ahorita Gracias a Dios Porque estoy buena Dijo Que sea un mil veinticin Que sea de partida Sí, fue como Mi mamá Estaba esperando Que le volvieran A decir otra vez La ve Ir a lavar Pero ya no le dijeron Ya no Mejor que no le dijeron Ya no Digo yo Que a la persona Que le pagaba A mi mamá El lavado Pagaba ciento diez No mamá Si no Ciento diez O ciento veinte La lavada En cambio Buscar una muchacha Ella cocina Y ella lava O sea Le sale más barato Porque pagarlo al mes Son setecientos Que sale Ochocientos Le pagan a la muchacha Y cocina Y lava Y todavía hace Que lavar traste En cambio La lavada Solo la lavada Cien cada semana Y tres semanas Serían trescientos O sea Ya no quería Vaya pues Dije yo Vaya pues Dije yo Entre mí Como Talía piensa Ella pues Pongamos que Como dice Mejor dije yo ¿Para qué voy a Confiar de ella? Mejor puso mi venta Y si la gente Que me busque Que me busque La gente Que no No me busque Como dice uno Como dice una iglesia Cuando andaba Frente Gracias a Dios Hay Hay que dar No hay Mejita sea Dios Que no hay Como dice pues Toma agua Pura vieja Pongo mi venta Pues Al con mi Uno, mi veinticinco Treinta Si Ya con él Me pongo contento Y ahorita siento muy feliz ¿Estás feliz usted? Estoy feliz Y Comete para comerte Pumera Ya sabes que mi polletón Que tengo ahí adentro No sé qué para huerte Si es cierto O sea que ahorita mi mamá También va a trasladar Todas tu leña Para adentro Si Ajá Voy a echar mi leña Allá adentro Y Ya sabes como dijo Todo se dieron cuenta La gente Ya está Ajá Que hay Que Si Ya uno Ya pues ya Mirándole Champito Ya la Que vamos a poner Aquí Ajá Ajá Y ahorita Me dijeron Que ya Porque vamos a poner Más 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 Está bueno Me voy a puesto Mi agua Primero Si Bye Si Gracias a Dios Más Primeramente Dios Me levanto temprano Si no Ajá Como a las 6 7 Si pues Ajá Pues acá A mi temprano Tengo hambre Voy a comer Coma Comamos Humildemente Mucha Nosotros no estamos De que vamos a comer Rico Y lo que tiene Que gracias a Dios La Sara Ella come de todo No es delicada Para comer No Delicada Se ha dado cuenta La Sara Que aquí Caldito chipilín Caldito de pollo Caldito de res Lo que Cuando a veces Hay pues Y cuando no hay Pero Dios Sabe por qué Va Entonces si Usted chimole tomate Eso Eso es rico Para la gente Que está en los estados No Es rico Bueno Hay mucha gente Que extraña aquí Porque usted sabe Que hacer tomate En los estados Y hacerlo aquí En pura brasa Pero aquí Pero aquí nosotros Si comemos En otro lado Porque yo Estuve un tiempo En la capital Pero la gente De ahí No comen Así Muy delicado Yo cuando Yo me pude Trabajar Yo a veces No me voy Para mi Para mi país Porque allá No quiero estar Porque solo Gente delicada Si es cierto Eli dale 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 un poquito A la nena Dale pues Dale Pero no No lo puede No lo quitaré Pero no No como Vaya tú Bueno amigo Entonces nos vamos A despedir Adiós Sara Bueno Adiós Anita Algunas palabras Adiós Bendiciones Para cada uno De ustedes Y fuerte Gracias a ustedes De la distancia Igual yo le voy A mandar un salud A la familia Lemus Ah la familia Lemus Ah bueno Porque yo sé Que siempre Miran los videos Si pues Bueno adiós mamita Adiós